Bonita finca de adobe, puerta de encina y mezquite Cuídeme bien mis amores, no dejes que me los quite Si tarda mucho mi ausencia y ella se desespera Dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera Bonita finca de adobe, puerta de encina y mezquite Si me roban sus amores, muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones, que si tu amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde ¡Gracias!